Bueno esta motito no va a poder asistir porque tiene problemas de embrague Oye, ¿el Luchas Vergas nunca van a salir? No, nunca... ¿Pero y que vendió la moto el día? No, pero es que hoy día tiene que estar ahí en el taller porque le toca trabajar Pero... sí, ha salido conmigo las últimas veces Para probar la moto que se compró entonces... ¿Qué moto tiene ahora? Una Vogue 300 Ah, bueno eh Igual tío lo veo hace años Creo que va a venir el domingo a lo que se va a hacer ahí a nombre de Pompeyo Las otras motos están... Ah, aquí tenemos a... Craco, eres Craco ¿Cierto Craco? Oh, esta mirada matadora que tiene Craco, ¿cierto? Es la hora de la salida de los canitos Es la hora de la salida de los canitos Tenemos... KTM DR KLX KTM Yamaha Suzuki DR ¿Cuánto es la 890 o no? CRF KLX TN700 Otra... Otra... Adventure 990 Y otra... 700 Vale... Segunda... San Patık 어서 Herة Trabajo Trabajo